No dice nada, güey, no, nada Vente, vente, lleno de la boca Para cantar el corrido Voy a finar mi guitarra Para cantar el corrido En la historia del rancho Las Fe de Lamas Donde hubo muertos y heridos Por una mala pasada Este corrido se canta Al pesar de dos cabezas Fueron varios los cobardes Que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas De acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve Comenzaron a tirar Les decía Delfino Chávez Déjense de averiguar El caso que les preocupe Mejor ponganse a bailar Y fue el dieciocho de julio Ochenta y cuatro por cierto Fueron varios los heridos Nada más hubo tres muertos Les regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Me soltó la balacera Sin poderlo remediar A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero Se los voy a demostrar Es muy pobre Es muy pobre Es muy pobre Muy pobre Cuando tuvo a Rigo Armenta De todos lados tiraron Y a su treinta y ocho supe Los tíos se le acabaron Como ya no tenían parque Por eso lo remataron Señores ya me despido Con un saludo sincero Del rancho de San Francisco Y también el comedero Así se acaba el corrido De Juventino Quintero Gracias por esos aplausos tan bonitos